Hola, yo soy Fanny Arellano, tengo 26 años, nací aquí en Colima, he crecido aquí en Colima. Me considero una persona interesada por las causas sociales, podría decirse que soy una persona humanitaria, tengo una pequeña hija de 5 años, la cual ha marcado mi vida, es un par de aguas, yo lo menciono porque tiene que ver con lo que les voy a compartir a continuación. Yo soy Dula, ¿qué es una Dula? Una Dula es una mujer preparada, una mujer capacitada profesionalmente para acompañar a otras mujeres durante su proceso de maternaje, esto es, durante su embarazo, su parto y su posparto. La asesoría que brindamos las Dulas siempre va encaminada hacia una experiencia consciente, empoderada y amorosa de la maternidad, es decir, que brindamos información a las mujeres que están gestando una vida dentro de sí, para que puedan tomar decisiones informadas y, en base a su realidad, puedan decidir lo mejor para ellas y para sus bebés. Uno de los beneficios de contar con el acompañamiento y la asesoría de una Dula sería que nosotras prevenimos lo que es la violencia obstétrica. Y la violencia obstétrica es toda aquella gama de maltratos y violaciones a la integridad de la mujer que ella sufre durante su periodo de gestación, parto y posparto. Un ejemplo de violencia obstétrica sería, por decir, cuando la mujer, durante su parto, empieza a quejarse de dolor, a pedir ayuda, a manifestar miedo. Es cuando el personal de salud empieza a insultarla, a denigrarla, a decir frases realmente bastante misóginas, bastante agresivas, no dejar que la mujer consuma líquidos, no dejarla moverse durante su parto para que éste pueda progresar de manera natural, eso también es violencia obstétrica. Realizar procedimientos sin el consentimiento de la mujer. Esto es un sinfín de cosas, ¿no? Por ejemplo, la ruptura artificial de membranas, maniobras realmente desaconsejadas por la Organización Mundial de la Salud, como la maniobra Christeller, que consiste en subirse en el vientre de la mujer y empujar al bebé desde lo que viene siendo el fondo uterino, y eso pues está terriblemente desaconsejado por la OMS por todos los riesgos que implican tanto para la mujer como para su bebé. Y sin embargo, en muchas instituciones, ya sea públicas tanto privadas, la siguen haciendo sin el consentimiento y sin la autorización de la mujer. ¿Qué hace una dula en este lugar? Previene esto. ¿De qué manera? Informando a la mujer y acompañándola durante su parto. La labor en específico de una dula durante el parto, durante el trabajo del parto, es proveerle a la mujer alternativas naturales para el manejo del dolor, desde masaje, terapia de calor, aromaterapia, y también algunas manipulaciones con lo que viene siendo el rebozo tradicional mexicano. ¿Qué hacemos con el rebozo tradicional mexicano? Pues apoyamos en la colocación de ciertas posturas que benefician y favorecen al descenso del bebé por el canal de parto. Con este rebozo, nosotras podemos sostener a la mamá desde lo que es la cadera, podemos ayudarle a concentrarse si lo usamos en lo que es la parte de la cabeza. Bueno, tiene un sinfín de usos, pero básicamente lo que viene siendo el trabajo de la dula durante el parto es hacer todo lo posible porque la experiencia de parto para la mujer sea una experiencia positiva y que la recuerde de esa manera. ¿Qué es la razón por la que yo escogí ser dula? Pues bueno, fue a partir de mi propia maternidad. Para mí, el convertirme en mamá fue algo muy, muy significativo. Me sucedió que el día que me enteré que iba a ser mamá, me puse a investigar pues todo, ¿no? Sobre el embarazo, la gestación, el parto, y me quedé realmente impactada de darme cuenta del mundo completamente gigante al que me había metido. Me di cuenta de que tener un bebé no era nada más esperar a que crezca, tenerlo, y no pasa nada. No, me di cuenta de que iban a pasar muchas cosas. Yo en mi embarazo y en mi parto no conté con la asesoría y tampoco con la compañía de una dula. Y pues bueno, en mi caso, pues sí me tocó padecer un poco de violencia obstétrica, por lo que me decido a formarme para acompañar a las mujeres, porque vivirlo en carne propia, saber lo que una va a acompañar, saber lo que una va a prevenir, saber a lo que una va a colaborar, pues es lo mejor para hacerlo de corazón. Por eso decidí formarme como dula, porque me gusta contribuir de esa manera a reforzar el tejido social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!